El miércoles le puede tomar. Yo soy la voz del pueblo, como chavo. Hay que lubricar, pobre coquito, un poquito de aceite. No, pero mirá, mirá, mirá cómo estoy. Estoy tengo que seguir estirando acá que tengo... Acete un burfi. ¿Un qué? Un burfi. ¿Y con qué va eso? Con aceite de oliva no me gusta. No sabes lo que es. No sabes lo que es. Después te voy a contar, otro día te voy a contar cómo está el burfi. Bueno, ¿qué tenés? No me informé, no me informé sobre el clima. Vine, estoy, sí, porque estoy queriendo, estoy queriendo cambiar un poquito, que fluya, que me sorprenda el clima. Ahí está. Ah, mirá. El día, sí, día a día, voy día a día. Y nosotros también queremos que nos sorprendan. ¿Qué tenés con el bidoncito? Traje un bidoncito que es espectacular. La verdad ha sido el instrumento de la cuarentena, del coronavirus. Y trajimos ejercicios de pierna para hacer, pero unipodales. ¿Qué quiere decir eso? En un solo apoyo. Bipodal es apoyo en dos piernas, unipodal es apoyo en una pierna. ¿Está? ¿Para qué lo trabajamos? En realidad está bueno porque, aparte de trabajar los músculos primarios en la acción, en el ejercicio que sea, y ahora voy a mostrar algunos ejercicios, trabaja lo que se llaman los músculos estabilizadores, que son los que me permiten mantener el equilibrio. Ajá. Porque obviamente mi equilibrio se disminuye mucho, se reduce, cuando estoy en un apoyo solo. Pruebalo un poquito. Ponete en un pie solo. Ahí va. Ya mantener el equilibrio es un esfuerzo. Si a eso le sumamos un ejercicio para que vamos a trabajar, es una dinámica mucho más completa. ¿Cuándo se usa? ¿Se puede usar? Si queremos trabajar con más carga, por ejemplo, yo voy a hacer una sentadilla. Acá estoy dividiendo el peso mío en dos piernas, ¿verdad? Si pongo acá, estoy haciendo el doble de carga, porque lo que estoy haciendo es sacándole la mitad del apoyo. Ni qué hablar. Y tiene mucho que ver con la preparación deportiva. No es para gente que está empezando a hacer su rutina de musculación, no es para gente capaz que mayor, o con algún problemita de rodilla, no es con algún problemita en alguna articulación. Se aplica más que nada para una práctica, para un entrenamiento más deportivo y más donde el equilibrio, la propriocepción y la fuerza en un miembro aislado pasa a ser importante. Traje cuatro ejercicios. El primero es sentadillas, pero a una sola pierna. Y me voy a poner acá. Dejamos una pierna en el aire. Ay, te quiero, Coco. Lucía está pensando de que dijiste todo esto, Coco no puede hacer ninguno. No, claro. Porque tiene problemas de articulación, de rodillas, de todo. Lo está pensando. Yo estoy pensando que es un buen entrenamiento para cuando tomás el fin de semana y llegás a tu casa y te dices, la verdad. La prueba, dale. ¿Cómo estás? Poné cinco sentadillas en la pierna. Ya no va más. Cinco en la pierna. Acá, Coquito, mirá. Bajás y subí. Ay, mirálo, mirálo. Es impresionante, Facu, ¿eh? Bajo. No haces estilo bailarín. Bien. Importante que la rodilla, porque esto es un error muy común. Mucha gente baja y desplaza la rodilla hacia adelante. No. Bien apoyadito. Se carga toda la rodilla. No puede superar la punta del pie. Tengo que sacar la colita hacia atrás y bajar hacia atrás. Y estás trabajando todo el tiempo en equilibrio. Hacemos con una. Y con la otra. Impresionante, Coco. Una bellín. Probá con el peso. Dale, porque para eso lo traje. Dale, me gustó. Arrimá, armiá. Arrimá el peso cerca del cuerpo. Ahí va. Para vos. Sonó, sonó. Te juro que sonó. Hacé dos seguidas con uno. Así mantenés el equilibrio. Espectacular. Brillante. Para vos. El cuadro se ha explotado. No, no. Mirá lo que es. Se desarma. Está de allí también. Se desarma. Muy bien, Coco. La verdad, espectacular. Bravo. Primero. Ese fue el primero. El segundo. Peso muerto. Lo hemos hecho. A veces lo hacemos con las dos piernas. Pero si no, con una pierna apoyada, voy hacia adelante, inclinando el tronco. La pierna de atrás sube como si fuera un subibaja. Llego a quedar paralelo al piso y vuelvo a la vertical. Vuelvo a la vertical y me quedo en equilibrio. Ah, perfecto. Si no, claro. Y ahí voy de vuelta. Está difícil, ¿eh? Bien, bla, ¿eh? Tembleque y vuelvo. Eso. Trabajamos posteriores, glúteos. Lo podemos hacer con peso también. Por eso lo traje. Voy y vuelvo. Excelente. ¿Está? Tercero. Peso muerto, pero lateral. Nos ponemos de costadito, Coco. Dale ahí. Bajo el tronco. Levanto la pierna. Activamos aductor, abductor, glúteo. ¡Aquita! Y vuelvo. Ahí. Pero, Lijito, no pierdas tanto la línea. Más derechito, ¿viste? Si no... No pierdas la elegancia. Ahí va. Sos de perder la línea habitualmente. No la pierdas acá también. Ahí. Eso. Mirame. Mirame. Ponete un poquito más adelante que si yo no te moleste. Y que estoy. Dejá la pierna un poquito más extendida. Voy a un lado y voy al otro. Siempre trabajamos de forma simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Si hago tres, cuatro repeticiones de un lado... Como trabaja, ¿eh? Las hago del otro. El aductor ese que tenías... El aductor ese que tenías cargado... Es como el paso de Lucas Yaka. Ah, capaz que por eso. Capaz que es por el paréntesis que te caes de costado, Coco. Ahí. Bien. Y el último, muy sencillito, Coco. Este sí podés. Puntitas de pie. Y me mantengo. Ahí. Eso. Acompaño con una pierna y vuelvo. El equilibrio es fundamental. Pero, pará. Llegaste a punta de pie. Sí, sí, sí. Lo más arriba que pueda. Eso. Sí, sí. Dale con el peso. Como te gusta la agüita. Dale. Ahí. Ahí. Ya se ha dejado en tu casa, rompebol. Puntas de pie y vuelvo. Que la pierna se levante. Acompañá. Eso. Dale. Dale. Los hombros. Uno más. Dale, dale, dale. El movimiento de hombro. Aplauso, por favor. Excelente, Coco. Coco, cabrón. Muy bien, gata. Bien. Hicimos sentadillas. Peso muerto. Peso muerto lateral. Y pantorrillos. Gemelos, todo a una pierna. Obviamente trabajamos en forma simétrica. Ya que hacemos cuatro con una, cuatro con la otra y parejito. Soy otro, soy otro, soy otro. Estamos activando mucho abductor y trabajamos todo lo que es fortalecimiento de articulación. Todillo, rodilla y cadera. Es un entrenamiento no para la gente que recién está empezando, pero sí está bueno. Y si practicas algún deporte que puede tener alguna torcedura, que tiene giros, que tiene movimiento, es mucho más indicado. No para hacerlo todo el tiempo, pero sí por lo menos una vez por semana se puede mechar. Hablando en serio, ¿cómo se siente el trabajo de toda la pierna? Lo localizamos mucho más. Es tremendo. Estás trabajando en equilibrio. Y aparte de una cosa, a veces, si es un ejercicio que es muy fácil, nos desconcentramos. Brocal, usted que está entrenando ahora ya hace tiempo. Un ejercicio que es muy fácil, te desconcentrás. Acá no te puedes desconcentrar porque no logras mantener el equilibrio. Entonces, haces foco en el ejercicio y se siente que muscularmente trabajamos mucho más. ¿Cómo? Y cada tanto está bueno cambiar el ejercicio justamente para no descansar. Justamente para eso, para no entrar en la zona de confort. Entonces, con esto te saco de la zona de confort, te tenés que concentrar y sentir mucho más y hacés mucho más foco en la musculatura que estás ejercitando. Sos muy grasos. Profe, yo tengo un pedido. Sí. ¿Podemos hacer ejercicio con la pelota? ¿Con qué pelota? Con la pelota grande. La de pilates. Sin ningún problema, lo incorporamos. También hay que mantener el equilibrio. Semanita que viene te traigo una rutina con eso. Gracias. Muchas gracias. Especialmente para vos. Y seguimos levantando pedidos. Sí. Para el miércoles. ¿Venís el miércoles? Yo vengo. Si me dejan. Yo te llevo. Te digo por dónde es porque tenemos que seguir con el programa. Vos quedate quietito. No, yo voy para atrás. Tranquilo. Vos quedate quietito. Escuchá. Para el miércoles. Seguí vos, Lu. Para el miércoles traeme algo para la otra, Lu. Así la veo moverse. Bueno, muy bien. ¿Conocés los tratamientos corporales de Germaine de Capuzini remodelado?